... Marcelo, en un momento que el sector vive una importante crisis, ¿qué reflexión puede hacer en estos momentos sobre la situación del metalúrgico? Bueno, en Mata está viviendo como todo otro gremio una crisis por el tema de la industria automotriz que es mundial y afecta a la autoparte de acá en la zona y de todo el país. Estamos muy preocupados y esperamos salir con la ayuda del gobierno nacional que le está metiendo una institución importante a todo lo que es la industria automotriz. Esto, la autopartista, ¿en qué población del sur de la provincia estaríamos hablando? En trabajadores, ¿qué afecta? Y en cantidades hay 2.300 y pico en General Motors, más 300 contratistas más que en General Motors, a parte de Agrinar que hay 140 trabajadores, Sensor que es Totora, que tenemos 102 trabajadores y después empresas chicas que también están despidiendo y suspendiendo en este momento. ¿Qué reflexión al trabajador mecánico? Estamos viviendo una fiesta con 4.000 afiliados. ¿Qué le podría decir, Marcelo? Bueno, le digo a los compañeros que tengamos mucha fe en Dios y mucha esperanza y que esperemos que el país mejore para que mejore todos los puestos de trabajo, no solamente de nuestros compañeros mecánicos, sino de los compañeros de los gremios hermanos también. ¿Qué reflexión hace sobre un acto histórico hoy que hace Hugo Moyano, la CGT, en Capital Federal? Bueno, después de tantos años, el Movimiento Obrero hizo un acto muy espectacular, pero no solamente por la cantidad de gente que llevó al acto, sino por la disciplina que hubo gremial, de la militancia, donde no hubo ningún acto vandálico, nada por el estilo, y aparte el mensaje que le bajó el compañero Moyano hacia todos los trabajadores, que fue muy importante. El respaldo a la Presidenta y el respaldo al Gobierno Nacional y este proyecto nacional que abarca a todos los trabajadores del país. Así al Gobierno Nacional y al proyecto que impulsa el Gobierno, porque es el proyecto del Movimiento Obrero.